Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de Tauro. Comenzaremos con el mensaje angelical. Vamos a ver que te deparan estos maravillosos seres de luz para esta semana. Te dicen los ángeles que esta semana vendrán manifestaciones a tu vida. Estas manifestaciones se pueden representar por medio de sueños, emociones, personas nuevas que llegan a tu vida con alguna noticia, con algún apoyo, con algo inesperado. Deja que estas manifestaciones se presenten, se hagan esencia con estos aromas, con estas ideas, con los sueños y vas a ver que si tú te dejas guiar por todo lo que los ángeles estarán manifestando en tu vida a lo largo de esta semana, grandes cosas estarán sucediendo y resolviéndose en tu entorno. Ok, vamos ahora con los puntos de trabajo en el amor y en el negocio. Recuerden que si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales. Para esta semana te dice el universo, querido Tauro, que en la cuestión del trabajo, en la cuestión del lugar en donde tú te encuentras laborando, viene una transformación. Hay muchos cambios, hay muchas oportunidades de que a ti te puedan ascender, de que a ti te puedan dar algún proyecto importante, el cual tú puedas, el que puedas desempeñar, un proyecto importante, el que tú puedas desarrollar para que en esta semana se te empiece a tomar en cuenta para una posición importante en el lugar en donde tú estás trabajando. Posiblemente ya te notificaron, tú has visto estos cambios en tu trabajo, no tengas ningún miedo, al contrario, empieza a aplicarte, ser responsable, haz tu trabajo con el mejor amor y la mejor responsabilidad. Trata de dar buenos resultados para que esta semana se te tome en cuenta para ese proyecto que se está anticipando, ese proyecto que se está vislumbrando. Entonces es importante que tú empieces a trabajar desde el amor, dejes que las cosas se vayan dando y vayan fluyendo en tu área laboral. Ahora, para los que tienen negocio, les dice el universo que necesitas transformar tu negocio. Ya no puedes estar bajo la energía de lo mismo con lo mismo con lo mismo. Tienes que poner, si te dedicas a las ventas, pues empezar a vender cosas nuevas, cosas novedosas, de temporada, todo lo viejo que ya no se vendió, haz un bazar, haz un remate y empiézalo a sacar. No importa que ya no recuperes ni lo que invertiste, pero es que es algo que ya tiene mucho tiempo allá, incluso años exhibido, años guardado y no salió. Entonces eso te está truncando toda la energía de éxito y de prosperidad que el negocio pueda tener. Así que esta semana empieza a transformar tu negocio, pinta las paredes, haz una limpieza profunda y vas a ver cómo esto te va a ayudar a que a lo largo de la semana empieces a sentir esa transformación, esa vibra energética diferente e incluso los clientes, los proveedores, las personas que entren a tu negocio, ellos se van a dar cuenta de este maravilloso cambio y te lo van a empezar a comentar. Los clientes empezarán a llegar con mayor abundancia, así que es bien importante que te des la oportunidad que llegue estos cambios, esta transformación a tu vida para esta semana. En el amor, te dice el universo, hay que ir momento a momento. Tú quieres correr, quieres ir corriendo y tomar decisiones precipitadas en las cuales todavía no es el momento, no es momento que la relación se lleve como tú la quieres. Tú ya quieres un compromiso, tú ya quieres tener a la persona más a tu lado, no puedes estar exigiendo algo que apenas comienza. Es una relación muy fresca la que el universo te está dando la oportunidad nuevamente de que no seas una persona aprensiva, aprensivo con tu pareja. Tienes que conocer más a la persona con la que estás saliendo y evitar cometer los errores que cometías en las relaciones pasadas. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, trata de ir despacio, trata de volver a entender, conocer y comprender a tu pareja. Lo que necesita, lo que hace falta, el poder escuchar, el poder poner atención a lo que se te está diciendo, a lo que te está platicando y vas a ver cómo ahí las cosas van a ir tomando nuevamente su camino, su ritmo y las cosas van a empezar a estar nuevamente tranquilas. De igual manera, todo lo que tú tengas que expresar, externar, hazlo. Hazlo desde que deja que hable tu corazón, no tu mente, no tus emociones de enojo, coraje, ira. No, cuando haya alguna discusión, trata de que sea tu corazón el que sea el consciente para que hable a través de ti y vas a ver cómo las cosas van a ir despacio. No tomen decisiones precipitadas, no tomen decisiones de las cuales más adelante se puedan llegar a arrepentir. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, tienes que ir despacio. Todavía no es momento de que te enroles en una nueva relación. Necesitas sanar tu mente, cuerpo, espíritu, sellar todas esas heridas que te ha dejado la relación pasada. Necesitas comprender, analizar qué fue lo que pasó en la relación. Hasta dónde fue tu responsabilidad. Cuáles fueron las situaciones no tan convenientes que tú llegaste a realizar en la relación para que las cosas se vayan mejorando en tu vida amorosa en un futuro. Así que es bien importante que sepas qué realizaste, qué situación cometiste, qué permitiste en la relación para que el día de hoy estés con esa emoción negativa, con esa frustración o con ganas de ya volver a tener a una persona. Aprende a estar solo, sola. Eso es algo muy importante. En el momento en el que tú aprendas a estar solo o sola físicamente, vas a empezar a tener un contacto directo con tu poder superior y eso te va a ayudar a salir adelante en cualquier ámbito, no solamente en el amoroso, también en el espiritual, en el laboral y en muchas situaciones importantes. Te dice el universo en general que esta semana va a ser una semana de éxito y prosperidad rotundo. Así que agradecele al universo por todo lo que está llegando a tu vida, por las cosas nuevas, por las cosas inesperadas. Todo tienes que agradecer para que el universo te siga bendiciendo con el éxito y la prosperidad a lo largo de esta semana. Ahora, vamos a ver tus puntos de la suerte. Antes de decirte tu día, número y color de la suerte, déjame comentarte que si tú quieres una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora sí, vamos con los números de la suerte. Tu número de la suerte es el 366, el día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a que vayas momento a momento a que llegue esa transformación, éxito en tu vida y que las manifestaciones de este maravilloso ángel lleguen a lo largo de esta semana es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.